¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Los veo a todos iguales! ¿Pero qué dices muchacho? No es lo mismo. Pronto aprenderás cuando seas recluta. ¿Y eso qué es? Yo no creo que lo sea. ¿Pero qué? ¿No piensas presentarte para servir a tu país? Ja ja ja. Yo ya sirvo en una tienda. Esto no es servir a tu país. Esto es trabajar. No es igual. Sí pero sirviendo a mi país. Pero bueno que más da. No quiero perder el tiempo explicándotelo. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Cómo jugar a los soldaditos? No, no juego a los soldaditos. ¿Entonces qué hace? Entreno para el campo de batalla. Eso creo que es lo mismo. Mi hermanita lo hace, pero con muñecas. Hijo un soldado es un hombre fuerte, entrenado para luchar. Sí, igual mi abuela va a clases de lucha. ¿Pero qué te has creído? ¿Me comparas con tu abuelita? No solo digo que no lo entiendo. Bueno a ver. Te reto a hacer 100 flexiones. No gracias. No juego a eso. Además tengo que trabajar. Eso no es un juego. Cuesta muchísimo. Ja ja ja. Yo hago mil. ¿Pero qué dices? No me lo creo. Sí. Lo hago todos los días con un dedo. ¿Así como lo haces? Me acuesto. Pongo el dedo hacia arriba y cuento hasta mil. Eso no son hacer flexiones. Sí, es. Con el dedo. Ah me rindo me voy. Espero no verte por el cuartel. No se preocupe. Si quiere verme aquí estaré. No. Me voy lejos de aquí. Ja ja. Ha 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 ¡Gracias!